La gotitica el agua hermoso La gotitica el agua hermoso Tu eres la segunda vez que hasta la gaza Tu eres la segunda vez que hasta la gaza Tu nombre de todas las personas ap clarifiedés Tu nombre de cristales a mi hijo Miren, miren acá, Brasil. Miren un abrazo. Brasil, Brasil. ¡Vaya Brasil! ¡Vaya Brasil! ¡Vaya Brasil! ¡Vaya Brasil! Miren, un abrazo para Brasil. Un abrazo para Brasil. ¡Oye! ¿Tudo bien? ¡Tudo bien! ¡Tudo bien! ¡Tudo bien! ¡Tudo bien! Chicas y chicas, vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Cuidado bien! ¡Ajá, televisa, elegís! ¡Adiós, amigas! Estamos aquí en la isla de Luis. Es una hora del día de Codro. Vamos a la isla de Colombia, ¿sí? Vamos a la isla. principal, la capital, que la se encuentra de todo, hotel, alimento, este es el lago Titicaca.